Y estamos acá en Itiales Nariño con mi compañero Dani Rosero Dani Rosero, aquí está Julián Ocampo ¿Cómo? Julián Ocampo Ah, Julián Y está mi compañero allá Jairo Resulta que estamos haciendo unos procedimientos para realizar una reconstrucción de un accidente de tránsito Y necesitamos un bus con características similares al accidentado ¿No? Entonces acá nuestro amigo John nos hizo el favor de prestarnos un momento el bus Este increíble bus Es un bus que marca ¿Qué? Marca Scania Scania K4 K400 K410 o K420 No, esto es K400 K400, listo, bien Es un bus de la empresa Transipiales Y entonces vamos a proceder a hacerle una fijación al bus Y también a tomarle las medidas La fijación la vamos a utilizar en la reconstrucción Como referencia del vehículo accidentado Ya que era uno de similares características Así que, ¡vamos! Bueno, acá ya está encendido el dron Aquí ya está encendido, está conectado Acá en el celular hay una app Vamos a ir a la app Vamos a ver Listo Y vamos a la app Aquí en la app lo que nos va a mostrar Entonces es Vamos a ver Aquí ya nos dice que estamos normal Listo ¿Listos? Listo ¿Listos para despegar ¿Bien? ¿Listos? Sí Voy a cerrar la postura ¿Listos? Acá nos dice que hay un obstáculo A menos de dos metros hay un obstáculo Porque hay unos sensores que tiene el dron profesional Es un Digi Mavic Pro Entonces él está diciendo que hacia adelante no va a arriesgar Acá simplemente vamos a tomar unas fotografías De perfil del bus Vamos a ver, vamos a ver Van a ser fotografías de revista Pero bueno, las vamos a utilizar en la reconstrucción del accidente ¿Torámonos más hacia atrás? Cuidado Entonces, las mismas fotografías Dani hace parte de uno de los alumnos ¿Del diplomado en qué? En Investigación Técnica de Accidentes de Tránsito Investigación Técnica de Accidentes de Tránsito Y Dani es profesional en seguridad y salud en el trabajo en el municipio, en el departamento De Nariño, municipio de Cuatro Nariño, Pasto y Piales y etcétera Todo lo que esté circundante Entonces, como Dani hace parte de ese equipo Entonces Dani hizo unos procedimientos Encontró un accidente para reconstruir Y vinimos a hacer una práctica con Dani ¿Listo Dani? O sea que Dani ahorita va a volar el dron también Entonces vaya poniendo cuidado Yo voy a tomar las fotografías Ya hemos hablado de 360 Como si las estuviera tomando debajo Entonces vamos a tomarlas más en orden Me voy acá adelante A tomar las fotografías frontales Acá me estoy ubicando ¿Se acuerdan de la cuadrícula de la que siempre hablo? Ahí está la cuadrícula Ahí está la cuadrícula O sea yo lo que digo es lo que hago Entonces mira Allá está el dron Mirémoslo Y la primera fotografía La primera fotografía es Hacia la parte frontal Después vértices Uno vértice O sea seguir Segunda fotografía Después zona lateral derecha Vértice trasero Derecho Zona posterior Etcétera ¿Listos? Así vamos Vamos ya O sea aquí Acá ¿Listos? ¿Ahí se me ha vuelto? Sí ¿Qué si yo? ¿Qué si yo? ¡Suscríbete! Siempre, siempre cuando volamos drone, por lo menos en nuestra actividad, siempre debo estar viendo el drone, porque acá hay una vida, se puede caer el drone y generar accidentes de tránsito y es lo que no queremos, ¿no? ¿Listo? ¿Dónde está el drone? Vamos a salir del drone. ¿También? ¿Quién le está solito? Debería, debo estar. Tengo un drone bien. ¡Suscríbete! 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 Thank you Sergeant Sergeant. Thank you Sergeant. Ya no faltan solo dos fotografías y medimos el bus. Ya no faltan solo dos fotografías y medimos el bus. y el impacto fue con tal voy a tomarle una de cada vez ahora se da un aire porque yo tomo el agua ya nos vamos una vez todos allá adelante a un lado gracias él es rápido, él corre a 80 km por hora y hacia arriba sube un kilómetro y así, o sea, de este punto de control así 10 km pero yo nunca lo he sacado ¿cuánto basta? 6,000 km 10 km ya tienes menos 3 km o sea, ¿se nos den añadió? ¿no? ¿se nos den añadió? cae cae este es que está muy cerca a estos vamos a grabar un video y me encantaría que me siguieras en mi canal de youtube recuerda forensics.colombia y aquí vas a darle suscribirte y vas a activar la campanita porque recuerda que la campanita te va a avisar todos los videos que nosotros vamos subiendo así que no olvides darle like al video si te gusta dejarme tu comentario y por supuesto suscribirte así que chao chao me he pedido que hay que correrlo no es profesional bueno bueno entonces ahora le vamos a dar él es alumno del diplomado de investigación técnica de accidentes de tránsito y ahí está Dani entonces lo primero que hace Dani es ubicarse como ya sabemos que el drone está allá ¿sí o no Dani? ¿lo ve? allá sí entonces vamos a correrlo hacia adelante entonces así mira pero tienes que mirar entonces ahí está es la primera vez de sí la primera vez está operando un drone ¿tu primera vez? sí yo soy el experto listo ¿dónde viene? no lo veo allá está subiendo venga déjame ver es con este sí pero toca máximo todas ah ya me vi que listo está subiendo a ver déjame ver espere ahí ya mira acá acá me dice distancia ¿cierto? sí del control ah el control del radio correcto entonces perdón ¿ya lo ven? sí ahí lo están viendo listo ya lo vi listo entonces más más acá vamos a ubicar acá entonces acá más acá o sea acércalo más con decir más acá ahí se está acercando ahí viene listo bien súper allá lo vemos listo súper ahora hay un botón acá debajo sube el este control una vez clic una vez ahora ¿qué pasó? ya miro de arriba hacia abajo clic clic para el botón para saber qué hace el botón clic ah lista ahora un clic ok en planta ¿a dónde estamos? todavía no hemos llegado o sea me muevo más estamos sobre el este domo ya vi el bus ya apareció el bus o sea que ya estamos por acá cerca lo vemos encima nuestro listo yo no lo veo ¿a dónde está? aquí aquí lo mirá mira aquí aquí ah ya lo vi listo ahora vamos a bajar con este hacia abajo ojo acá altura 140 137 usted es el piloto 135 y contando cuente cuente 126 25 24 20 19 18 18 19 19 20 100 100 metros 100 metros listo listo vamos bajando baje 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 85 85 79 recuerde que él puede subir un kilómetro ok 54 ahora ahora ya estamos más cerca ¿no? entonces ahora voy a correrme hacia acá entonces ok bien 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 listo para exacto ahora ya ahí sigo bajando vamos a hacer un aterrizaje bajo 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 20 metros tomémosle unos poticos así ahí ahí bien bacano acá todos listo ahora voy a girar en radio giro 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 la palanca acá suave ahí otro poquito ya ahora acá este botón este este grip giro giro así suave hacia acá hacia la derecha suave no este no acá abajo o sea este giro giro como un scroll para el otro lado para el otro lado el scroll entonces este scroll para el otro lado eso ya nos ubicamos si o no ahora venga tomándonos tomamos la foto vengan vamos a tomarnos la foto aquí con el bus increíble super increíble listo ahora estamos ahí ahora roto bajo la vista y roto acá roto acá roto roto hacia el otro lado mira bajo bajo un poquito más más toca lento bajo porque va a salir el tracto acá ahí ahora estamos acá ahora con este subo subo un poquito subo una alarma ojo y ahí estoy acá en arriba estoy subo un poquito ok ahora bajo acá low battery nos quedan 5 minutos para hacer toda la maniobra bajo acá bajo acá bajo 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 mucho ahora ahora todos sonreímos y usted dice estar acá sonría sonría símbolo de la seguridad avial símbolo sonría otra vez eso ahora aterrizamos ahora acércalo hacia acá ahí pero siempre hay que aterrizar de espaldas a él entonces tiremos los 180 grados así por eso es que él nos muestra unos sectores esto es un lado luz roja quiere decir que ya está en luz roja en emergencia o sea que bajo suave suave más para atrás y bajo derecho hacia abajo sostenido sostenido excelente entonces ya acá nuestro compañero tuvo su primera experiencia en cómo volar el dron lo trajo no sé 200 300 metros los tomó la foto ubicó capturó la imagen y todos sonreímos y listo ¿cómo le pareció? excelente una experiencia tenía nunca de tener la oportunidad de operar un dron es lo que más me gusta cogernos así sin preparación porque si no los nervios no nos dejan bueno avanzamos ya nos vemos super emocionados aquí con el departamento administrativo de tránsito y transporte de la gobernación del tolima la administración municipal la arl positiva la dirección de tránsito y transporte de nuestra policía nacional nos encontramos en el municipio de Tresna y vamos a hacer nuestro compromiso con la seguridad vial levanta la mano derecha repite conmigo fuerte cuando yo diga mi nombre tú dices tu nombre yo yo Nicolás Villamín desde hoy desde hoy me comprometo me comprometo con la seguridad vial con la seguridad vial he comprendido que los accidentes de tránsito ocurren en menos de un segundo pero sus consecuencias son para toda la vida el duele como conductor peatón pasajero acompañante chiquista motos chiquistas me comprometo a ser responsable a ser responsable seré ejemplo seré ejemplo para los niños del municipio para los niños del municipio seré ejemplo seré ejemplo para mi familia para mi familia desde hoy desde hoy soy un superhéroe de la responsabilidad pensar pensar sentir y actuar y actuar todo porque el mundo todo porque el mundo necesita necesito